hola gente de youtube aqui esta javier michael estamos en un nuevo video de sport hits football championship y bueno vamos a empezar este es como puppet soccer pero pixelado en sí y también es de facebook un juego de ahí que me he visto y bueno vamos a empezar pues vamos 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 a ver de que equipo me interesa más y que he visto y que me emociona pues vamos a ver vamos a ver si aquí está mi equipo vamos a ver vamos aquí está el manchester united y creo que este es run y no sé y vamos a empezar con este juegazo que me gusta tanto me gustan estos juegos de cabezones vamos pues vamos vamos metete el gol pero vamos bueno pues bueno pues vamos ¡No! ¡Qué arqueroso soy! ¡Qué arqueroso! ¡Vamos! ¡Qué golazo! Parezco retrasado Así como me estoy riendo Bueno, vamos ¡Ah! ¡No tengo un yeso! Bueno, ya no tengo un yeso No puede ser como si goleando este A este chinito Pues vamos, digamos Contra el Totaham ¡Totaham! Como suena Totaham Se ve que es bueno Pero nadie 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 me gana en fútbol Nadie ¡No! Si el otro no me metió Gol ese tampoco, carajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Cogió dos bolas ¡Vamos! ¡No! ¡Caray! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Mucho estúpido! ¡Qué estúpido! ¡Mucho estúpido! ¿Vieron? ¡Ah! ¡Qué gol tan rápido! Tal vez lo va a golear como el otro El Whisbron Whisbron se llamaba, creo, ¿no? Sí Bueno, vamos Lo goleé más que al Whisbron Al Whisbron lo goleé 3-0 Y a este Totaham Lo goleé más ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pase de cuarto! ¡Ay! ¡Qué goleada le metí al Totaham! ¡Totaham! ¡Vamos! ¡Sí, capos! ¡Qué cabezazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Sin moverme! ¡Sin moverme, señoras y señores! Estos días no he subido video Porque, bueno, me está recuperando También Pues, también con mi estudio Pues, también También ¡Ay, cabeza! Está con mi estudio Y, pues, hoy Pues, ayer fui a piscina Y hoy fue Hoy fue que Fui a verme Una saga que me encanta mucho Que me la veo de chiquito Y, sí, señoras Es Transformers Me la vi hoy Hace rato que ya me Quería vermela Porque nunca Nunca me la pierdo con Nunca me voy a ver Un partido Es que un partido Ya me estoy trabando de fútbol Nunca me voy a ver una película Sin mi papá Pues, yo siempre me visto Todas las películas Me vi la 1 con mi papá Me vi la 2 con mi papá Me vi la 3 con mi papá Y me vi hoy la 4 con mi papá Que hoy es lunes Lunes 18 de agosto, creo Vamos Tú puedes Tú puedes contra este Bolton Bolton, no sé Bolsa No Nadie Nadie Te ha metido Gol hoy Nadie Te ha metido Gol hoy Esto es más Esto No es como el Puppet Soccer Esto es Esto no es difícil Bueno, no es tan difícil Como Como Puppet Soccer Que fueron de otros creadores Este es de Mo Ahí lo dice Ahí dice Mouse Mouse Breaker Mouse Breaker No sé No sé Bueno Uy, yo pensaba que iban dos goles Y ya va como tres Ya no me daba cuenta ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! Me metieron gol Primero que me meté gol En esta Champions O lo que sea Esta copa Esta copa cabezones No sé Bueno ¡No! Quedamos 3-1 Y contra el Chelsea Que está un señor Ahí como No sé Creo que es Drogba ¡Ah! ¡Vamos! 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 No alcancé a tocar No es gol Si no la toco ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Hue madre! ¡Hue madre! ¡Maldito Chelsea! Y este ¿Por qué no salta tanto? ¡Ah! ¡Qué jugadota! ¡Qué jugadota! ¿Cómo fue eso? A ver si a este lo goleamos Más de cuatro ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Dos goles! ¡Me empata! Bueno yo gané ¡Ah! ¡Me pasaron para primer lugar! Ahí lo ven Ahí lo ven en la tabla De los equipos Vamos contra Stock City Que El Bolton y el Stock City No sé Y todo Y otros equipos Creo Ya no me recuerdo Creo que Tiene ese mismo peinado Del mango chupado ¡Ah! Ya me metieron gol Me han metido gol Los del Chelsea El Bolton Y el Stock City Pero a Ojos 3 Le he ganado ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo! ¡Vamos! Hasta algo Manchester Rooney Lo que sea ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Qué golazo! Y estaba congelado Ya van dos goles Que hago congelado ¡Ay! Casi metí un autogol Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy loco esta vez! ¡Estoy loco! ¡Uh! ¡No! ¡Ay! Casi metí gol Imagino que esa pel... Sí Esa rebota Sí Yo sabía ¡Ah! ¡Ah! Están de malas Me tocó contra el Norwich ¡Witch! ¡Witch! Suena ¡Witch! Es como bruja No sé No sé cómo se escribía Pero vamos a ver Si nos mete gol ¡Ah! Yo decía No metí el gol ahí ¡Vamos! ¡No! Me puso cancha arriba Bueno No aprovecho Esa Tiene que ser más hábiles Del Norwich ¡Ah! ¡No! ¡Qué arquero! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Se quedó atrapado ¿Pero usted qué le pasa? ¡No se mueve! ¡No! 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 ¡Qué tramposo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Roni! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Me metieron un gol! ¡Ya van cuatro! ¡Ya van cuatro! ¡Ya van cuatro! ¡Qué goles! ¡Pues yo te gané! ¡No! Queda de segundo Y va y primero Un QPR Sigue el Liverpool Será El El viejo equipo Del Muelón de Suárez El tiburón Que mordió a Chelini en el mundial 2014 Vamos Vamos Ah no Cinco ya van Cinco ya van que me meten goles Es que creo que si Ah Es que si voy Si voy de esos puestos Altos como el primero, tercero O segundo Pues me imagino que ya me pone La dificultad difícil porque Cuando estaba en Tres En el puesto tres O esas cosas Pues creo que Pues creo que No No me hacía ningún gol Y que bruto Bueno ya me Ya me le marqué Ya me le marqué El quinto gol Hace rato lo estaba esperando Lo metió al segundo Estufo Wow Me tocó contra el Manchester City Dos Manchester Ay fuck Que pasó Bueno sigamos Sigamos Dos Manchester Un City Un City Y un Unite Vamos No No aprovecha el arco grande No Yo tengo el arco grande Y el pequeño Y le metió un gol No aprovecho Esas habilidades que yo tengo De futbolista cabezón No 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 Ay por qué No Bueno vamos Ya van Ya van Seis que me meten goles No vamos Tú puedes Manchester United O Rooney No sé Ah me llevo más por Rooney Que El que está jugando ahora No hay que quedar en empate Odio quedar en empate Siempre no me gusta quedar en empate Ay Vamos Soy grandote No Que ahora empate Carajo Contra Leberton Leberton Bueno Se parece a David Luiz En serio O al de Bélgica No sé Pero se parece más a David Luiz Que tiene ese Afro Siete Ya van Siete Ya van Claro Siete goles Ya van ¿Por qué? ¿Por qué te vas a hacer esos tontos goles Que te los haces tú mismo? Ja ¿Por qué te golean así? Dime 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 Vamos Eberton 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 ¿Qué te pasa? Rooney ¿Qué te pasa hoy? Hoy estás como dormido Mira Ya te hicieron los cinco goles Y no haces nada Nada Haces Nada Ja 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 ¿Qué jugada es esa? Mira Perdiste Perdiste Calvo Perdiste Ja 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 Necesito Necesito agua Ja 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 Tragaré mi salida Ja 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 No maldito 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 No puedes perder aquí Vamos Rooney No Estúpido 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 eres Este no sé quién es Del sur de Nan Que golaza Ja 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 Que arquero Buena nena Si te pones esas pilas ¿Cierto Rooney? ¿Cierto? Ja 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 No vamos Tú puedes Rooney Este es el tercero Para que no nos bajen de puesto Ja 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 No maldito Ja 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 Gana Mucho estupido Bueno aquí Dejaríamos este video Esto fue Esto fue Sport Hits Fútbol Championship Yo no llegué a la final Este juego tiene muchas partidas Y esto nos quedaría como Una hora, dos horas Aunque no me dejara subir Este video a Youtube Y bueno aquí suscríbanse, denle like Les voy a dejar el link Aunque está en Facebook Y bueno suscríbanse, denle like Y hasta la próxima Chao, chao, adiós